...libre y sana oportunidad para hacer las investigaciones que crean conveniente. El mismo Gustavo Gorriti, que es el responsable de este programa que tiene el IDL, que ha hecho la denuncia, es un periodista calificado. En el caso de la Comisión de Ética, está el pastor Humberto Lai como responsable, que es alguien que yo lo conozco porque hemos coparticipado en la Comisión de la Verdad. Es alguien calificado éticamente de manera superior. Por lo tanto, existen todas las condiciones para que se investigue, que se escarbe y si se encuentran responsabilidades, etc., que se sancione. Yo le creo a Omar Chejade cuando él señala que él no tiene que ver nada con esto y que todo es una patraña. Pero también creo que, por lo tanto, debe de hacerse una investigación libre del periodismo, ¿no?, para que se esclarezca final y totalmente esto. Entiendo que la Fiscalía, por oficio, ha comenzado una investigación. En buena hora que la Fiscalía lo haga. Porque si hay que luchar contra la corrupción, debemos de iniciarlo en todos los terrenos. Y como se dice, la mujer del César no solamente debe ser honrada, sino parecer honrada. Si se demuestra que el Vicepresidente Omar Chejade tuviera algún tipo de responsabilidad, en realidad sería una suerte de conspiración, ¿no es cierto? Una suerte de conspiración. Tendría que ser sancionado, que es una hipótesis negada en mi caso. Pero si así fuera el caso, era imposible que el Presidente Ollantumala autorizara una incursión policial en Andahuasek. Con Andahuasek, lo que yo le digo es que se investigue. ¿Quién miente, señor Tapé? No, el que no miente es lo siguiente, el hecho duro de que tendría que ser autorizado por el Presidente Ollantumala. Y entonces, yo lo que le digo... O sea, este tipo de incursión hubiera sido imposible sin el conocimiento del mismo Presidente. Pero es obvio. Pero todas las acciones policiales, pues no las puede conocer el Presidente Ollantumala. No, pero 5.000 hombres para que desalojen a los trabajadores de Andahuasek, eso es imposible que el Presidente Ollantumala lo hubiera autorizado. Eso es lo que yo lo puedo decir con absoluto convencimiento. Igual, yo creo que todos los políticos tienen que guardar no solamente un comportamiento democrático, sino también las formas y modales que la democracia exige a los altos dignitarios de la Nación. No solamente en el caso del Vicepresidente Omar Chejade, en el caso de un conjunto de parlamentarios. Parece ser que todavía no nos recobramos de las experiencias anteriores en que el Parlamento no ha sido muy bien visto por la población, por los errores, por las inconductas de muchos parlamentarios. Y una democracia requiere un Congreso afirmado, consensuado con la población y legitimado. Yo estoy de acuerdo ahí con la propuesta de Daniel Abugataz de llevar hasta el final las investigaciones y sancionar a todos los congresistas que hayan demostrado que son responsables de inconductas funcionales, ligadas al mal manejo político o hasta la corrupción. No puede mantenerse una democracia que quiere iniciar grandes cambios en el país con un poder legislativo teñido por la desconfianza de la población o acusaciones algunas no muy faltas sobre posibilidades de que haya corrupción. Sí, apenas algunos meses de haberse instalado el Parlamento. Sí, francamente es una vergüenza, ya para decirlo con franqueza. Para todos los peruanos nos sentimos avergonzados de que no tengamos un Parlamento lo suficientemente calificado desde el punto de vista ético. Ahora, hay parlamentarios y parlamentarios. Desde luego. No es que todos los parlamentarios son gentes que tienen inconductas funcionales y que no están al nivel de ser los representantes del pueblo. Quizás habría que cambiar el propio sistema de elección de los parlamentarios, del régimen del sistema de los partidos políticos. En el sistema de los partidos políticos sucede que muchas veces desde Lima, desde la cúpula de los partidos se designan los candidatos de provincias y a veces se designan por una serie de razones no muy santas y en cambio los mismos militantes de los partidos políticos se sienten desairados. Sí, ustedes tienen que ser un mea culpa también. Quizás la mayoría de estos cuestionados congresistas son de Gana Perú, ¿no? El último caso de Celia Nicamo es realmente vergonzoso. ¿Cómo seleccionaron a ella en las filas de Gana Perú? Sí, sí, hay que reconocer que se han cometido errores, algunos de ellos errores delicados, pero lo que hay que hacer es entonces corregir esos errores y que la justicia y el trabajo parlamentario, la comisión de ética lo resuelva y que si deben ser sancionados estos congresistas sean sancionados, ¿no? Porque no podemos permitir que, siendo gobierno, busquemos avalar malas conductas de congresistas del propio partido que está en el gobierno. La decencia y la renovación deben comenzar por casa.